9.4.7 Radio Palermo Hoy somos Cuenta Historias, buenos días, te vamos a contar algunas historias que vos por ahí no las lees en los diarios, no las vas a ver en la televisión, en algún programa de radio, o sea, MFM no creo que las encuentres, difícil, como mucho en algún recuadrito. Esa gente que por ahí se juega por un ideal en medio de la nada, literalmente y metafóricamente, y logra su objetivo, y algunos personajes por ahí, algunos personajes generalizando y no siendo específico, por ahí no son tan apreciados en el país, en la Argentina. No quiero ser, obviamente, absoluto, porque acá hay, obviamente, decepciones, pero estas historias, Sebastián, sí las vamos a recorrer hoy en el Deporte No Se Mancha. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Sebastián Ruru, buenos días a todos los que nos están escuchando y que nos escuchan en muchos casos domingo tras domingo. No vamos a adelantar nada, no adelantemos nada, porque el hombre está esperando en Europa, ¿sí? Exacto. En Europa, no digamos qué país, no digamos porque si no, el suspenso característico del Deporte No Se Mancha nunca va a cambiar. Pues la gente siempre juega con esto de suspenso. El programa de hoy tiene dos protagonistas con apellidos similares. Lanes, Carlos Lanes, que salió recién en el deportista argentino que participó en los Juegos Olímpicos de Invierno que vive en España, y ahora, parece casualidad, pero no lo es, no lo es, creanos, creanos, Emiliano Lattes, Lanes Lattes, una letra de diferencia. Una letra. Una letra, ustedes dirán, ¿quién es Emiliano Lattes? En este caso dos, pero bueno. En este caso dos, está muy bien. En este caso dos, porque digo... Con doble T. Doble T, y ustedes dirán, ¿quién es Emiliano Lattes? ¿Quién es, Tomás? Vos me preguntan, ¿quién es? ¿Quién podrá ser? ¿Qué es para vos? ¿Qué profesión tiene? ¿Qué deportes hace, mejor dicho? Dice rugby. No, no. Juega con una pelota que es redonda. Claro. Es futbolista. ¿Sabés dónde juega? En Malta. En Malta. En fútbol Maltes, Emiliano Lattes, 25 años, marplatense, como diría las famosas transmisiones que uno presenta a los jugadores, mide en metros 74, 72 kilos, delantero, y es una historia de vida impresionante, porque va a contar la vida en Malta. ¿Cómo es vivir en Malta? Para un futbolista argentino, encima no vive en la capital, vive en una ciudad que se llama... Sí, Carlos. En Sida. En Sida. Con M. En Sida, San Josef Fútbol Club. Es el club. Es el nombre del equipo. La ciudad, en Sida, como muy bien vos lo dijiste, jugó en varios equipos de España, en el Guijuelo de Castilla, en el Gimnástica Segoviana, en el Caspe de Aragón, en el Moralo de Extremadura, y en la Unión Criptanense de Castilla. También estuvo en República Checa, jugando para el Banic Most. Realmente... Equipos en... Totalmente innotos, desconocidos. Porque no deja de ser muy interesante la carrera de Emiliano Lattes. Por supuesto. El primer club, Guijuelo de Castilla, es de la segunda división de España. Todos los demás clubes son de la tercera división. Muy bien. Y el hombre jugó, como vos me dijiste, en un club también de la segunda división de República Checa, en Banic Most. Y hace un año, de agosto de 2009, está jugando en el MC de San Josef. Así se dice. Un club que... La primera que escucho es que hiciste. Podemos también contarle a nuestros oyentes... Sí. Algo sobre la República de Malta, que es un país insular, densamente poblado, compuesto por un archipiélago situado en el centro del Mediterráneo. Está ubicado este país al sur de Italia, al oriente de Túnez y al norte de Libia. Ajá. Debido a su situación estratégica, ha sido gobernado y disputado por diversas potencias a lo largo de los siglos. Desde 1964, la República de Malta es independiente y en 2004 se adhirió a la Unión Europea. Y tiene 400... Escuchen esto. Superficie de Malta, 316 kilómetros cuadrados. Población, 400.000 personas. Datos que ilustran esta vida futbolística de Emiliano Lattes, argentino, Mar Platense, exactamente. Que charló, ¿sabes qué charló con el Deporte No Se Mancha? Lo ubicamos. Tera, ¿cómo ubicamos a esta gente? Lo ubicamos, no importa. Lo ubicamos. Lo ubicamos, lo ubicamos, lo ubicamos. Hay argentinos realmente en todas partes del mundo. ¿Lo escuchamos? A Emiliano Lattes charlando con el Deporte No Se Mancha. El Deporte No Se Mancha se va a dar un gusto grande. No vamos a charlar con la... no vamos a hacer la típica de charlar con futbolistas de España e Italia, sino vamos a ir un poquito a un país más extraño. Decime tu nombre y en qué lugar del mundo estás, por favor. Bueno, hola. Buenas tardes. Mi nombre es Emiliano Lattes y estoy viviendo en Malta, ahí está en el Mediterráneo. Estás en la ciudad de Mzida. Así es. Ajá. Estás jugando con régimen en Mzida San Josef. Mzida San Josef, sí. San Josef. Exacto. Ahí está. ¿Hace cuánto estás jugando allá, Emiliano? Estoy jugando acá desde agosto del 2009. También. Y repasemos, vos jugaste a grandes rasgos en por lo menos 5 o 6 clubes de España, uno en la segunda B, el resto en tercera división de España y también jugaste en República Checa en el Banik Most. Sí, exacto, exacto. Estuve rotando por varios sitios de España y estuve un semestre en República Checa. Está bien. ¿Sos el único argentino que juega en Malta? No, no. Hay dos jugadores más argentinos con los cuales tengo una buena amistad. ¿Quiénes son? Sí, no sé. Se llaman Julio Alcorce. Sí. Vos en Boca y después Pablo Doffo. Mirá vos. Pero están en otros equipos, ¿no? Sí, sí. Uno está en Gemma Wanderers y el otro está en Floriana. Mirá. Tu equipo. Estamos a ver... Estos equipos de la Premier Division de acá de Malta. Mirá. Tu equipo, el Mzida San Josef. ¿Qué vendría a ser en Argentina? ¿Se lo puede comparar con... no sé? ¿Con qué equipo vendría a ser para que la gente se ubique? ¿Un Racing? ¿Un Vélez? ¿Un Banfield? ¿Un Lanús? No sé. Sí, sí. Sería un equipo de... de abajo. El mío, la verdad. ¿Mitad de tabla para abajo? ¿Cómo? ¿Mitad de tabla para abajo decís? Mitad de tabla para abajo, sí. Ajá. Estamos hablando con Emiliano Lattes, argentino, futbolista argentino, que juega en Malta, en el Mzida San Josef de Malta, en el Deporte Noche Mancha, nos estábamos dando este gusto. Emiliano, contame de la vida común. ¿Qué es lo que más te sorprendió? Lo primero que te venga, la limpieza, la educación, el futurismo que tiene la ciudad, o algo que por ahí me estoy perdiendo. ¿O no te lo marqué? No, lo que más me sorprendió es que, estando dentro de Europa, aún estando dentro de Europa, Malta es un país bastante... que no avanzó demasiado. Ellos siguen teniendo costumbres muy parecidas a... costumbres o cosas muy parecidas a nosotros allá en Argentina. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, los autos o cosas por el estilo, no son como en el resto de Europa, que son todos modernos. Acá te manejan como nosotras. Mirá vos, ¿a las puteadas? Sí, sí, exacto. Son muy... son muy vastos, la verdad. Está bien. Decime, en Maltés, la puteada, que obviamente nadie la va a entender acá en Argentina, la puteada más natural, más obvia. La puteada más natural acá es... Poshil de Pombo. Ajá. No solen decir eso todo el tiempo, y no voy a decir lo que quiere decir porque... ¿Anota la M? Algo así, sí. Bien. Sí. Bien, bien. M.